Central de Noticias se encuentra frente al Palacio Municipal, estamos sobre la peatonal del Bicentenario, donde se han reunido comerciantes, dueños de gimnasios, también hay buenas personas que necesitan ir al gimnasio y están en disconformidad con esta medida que se ha implementado desde el Ejecutivo Municipal. Hablamos con uno de ellos que nos contaba justamente cuál es el motivo que han llegado así en forma espontánea y se juntaron aquí frente al Palacio Municipal. Porque queremos que liberen los horarios, queremos los horarios normales de comercio, porque la gente se amontona, porque no nos sirve, la verdad que no nos sirve a nadie y le sirve. A ver, hay gente que ya pagó la cuota del gimnasio y que no puede ir en un determinado horario, trabajamos en horario de comercio casi la mayoría de la gente en Concordia, entonces nos sirve que nos liberen los horarios de comercio normales. Queremos volver a trabajar, es lo que pedimos, es triste que tengamos que estar pidiendo trabajo, simple. ¿Queden hablar con alguna autoridad? Con nadie. Con nadie. Hoy se hizo una junta supuestamente con los comerciantes, pero a nosotros no nos avisaron nada. La verdad, nadie nos preguntó qué horarios queríamos. Y queremos que nos liberen. Nosotros tomamos las medidas necesarias de seguridad para que la gente entre de a uno en los cales, los gimnasios, todos tienen su tarrito en gel, todos la entrada a su trapo de piso con lavandina. La verdad que las medidas de seguridad están todas. ¿Y en cuanto al tema de comercio, qué es lo que están pidiendo? Que nos liberen los horarios, porque no se puede laburar. Ya en la pandemia es difícil laburar y nos acortan los horarios y es peor. Es peor porque la gente anda después de las 6 de la tarde porque hace mucho calor. Y estaremos un rato más y la idea es volver mañana de modo con un reclamo. Estamos haciendo un grupo de gente de WhatsApp de los comerciantes para volver a hacer de vuelta una protesta civilizada. Y queremos trabajar. Eso es la consiguiura. ¿Quiénes más están representados? Me decías, dueños de comercios, gimnasios. Gimnasios, canchas de fútbol, tiendas, peluquerías. Todos, todos los comerciantes en general. Los gastronómicos también, porque obviamente no tienen la culpa. La mayoría pueden trabajar, pero hay otros que no. Así que también, todos.